Hola queridos suscriptores, bienvenidos a este su canal en Notifarándula. No imaginarás quién es la mujer con la que Jess Uribe celebró amor y amistad. En el día de amor y amistad, Jess Uribe decidió festejar al lado de una mujer bastante especial para él, su madre y su gran amor. El cantante de música popular decidió no dejar pasar por alto este día donde el amor es la palabra que abunda por las calles de Colombia. El artista se fue a la casa de su madre y allí estuvo con ella como todo un hombre cuando visita a su madre, pues vaya que saben nuestros gustos para la comida. Así lo mostró Jess Uribe a través de sus historias de Instagram donde aparece en la casa de su madre mientras se come un buen almuerzo. Hotel Mama, escribió el cantante en la descripción del video en el que les muestra a sus seguidores qué pasó una tarde de amor y amistad al lado de su madre. No está de mal recordar que en las últimas semanas Jess Uribe ha sido noticia tras conocerse la realidad sobre la separación con su esposa. De ahí que tal vez decidiera pasar el amor y la amistad en compañía de su madre, pues por ahora está solo y amor más grande que el de una madre no hay. Y es que a propósito de la separación y del amor y la amistad, en días pasados la ex de Jess Uribe compartió una canción que sonó a despecho. Sandra Barrios, la ex esposa de Jessy, publicó una canción en su cuenta de Instagram que algunos han asumido como una muestra de su dolor tras su separación. La ex esposa de Jessy publicó un fragmento del videoclip de la canción Mentira. La canción habla del renacer de un amor que parecía imposible de arreglar el daño que les había hecho a los sentimientos de alguien. A pesar de que Sandra publicó el video con la intención de promocionar la canción de su amigo, muchos de sus seguidores lo tomaron como una forma de exteriorizar su dolor. Por ahora el cantante está dedicado a su carrera aprovechando el gran éxito que ha logrado en los últimos meses. Déjanos saber todos tus comentarios acerca de este tema. Suscríbete, dale clic en la campana si aún no lo has hecho para que reciba la mejor información.